Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Alegrense los cielos y gocense la tierra y dígale a las naciones. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Alegrense los cielos y gocense la tierra y dígale a las naciones. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡No hagas lo que hizo Adán cuando culpó a Eva su mujer! ¡No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo! ¡No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo! ¡No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo! ¡No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo! ¡No hagas lo que hizo Adán cuando culpó a Eva su mujer! ¡No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo! ¡No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo! ¡No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo! ¡No, hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo! ¡A construir la iglesia, a construir la iglesia, a construir la iglesia del Señor! ¡Hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia, a construir la iglesia, a construir la iglesia del Señor! ¡Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor! ¡Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor! ¡Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor! ¡Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor! ¡Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor! ¡Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor! ¡Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, Ayúdame a construir la iglesia del Señor.